¡Suscríbete al canal! Tengo que ir tirando ya las negras Hay que seguir trabajando, los dineros ahorrando Esta campaña se viene mejor Cada jornada es muy dura, el día es una aventura A no ser que nos llueva hoy Hay que seguir trabajando, los dineros ahorrando Esta campaña se viene mejor Cada jornada es muy dura, el día es una aventura A no ser que nos llueva hoy Ya voy estirando los mantones Metiéndolos en el Land Rover Solo me basta mi cuadrilla Y echarle un par de cojones Voy estirando los mantones Metiéndolos en el Land Rover Y tirando ya pa'l tajo Que hay que empezar las labores Lerolero, lerolai sudando Lerolero, lerolai vibrando Lerolero, lerolai soplando Lerolero, lerolai vareando Lerolero, lerolai sudando Lerolero, lerolai vibrando Lerolero, lerolai soplando Lerolero, lerolai vareando Llegaron las 5 y suelto la vara Tiramos con el trato pa' la armazara Cuesta abajo se me embala, cituna se derrama Petando el remolque como si no hubiera un mañana Yo sé que tú no quieres, yo tampoco quiero Que hace un frío negro Pero es lo que toca hacer de noviembre a febrero Tú sabes, el vaquero es el que anda con el flow del campo entero Ya voy estirando los mantones Metiéndolos en el Land Rover Solo me basta mi cuadrilla y echarle un par de cojones Voy estirando los mantones Metiéndolos en el Land Rover Y tirando ya pa'l tajo que hay que empezar las labores Lerolero lai sudando Lerolero lai vibrando Lerolero lai soplando Lerolero lai bareando Lerolero lai sudando Lerolero lai vibrando Lerolero lai soplando Lerolero lai bareando Es puertas, saco y mantilla en fila Estamos preparados pa' darle luro a la oliva A mi me fascina cuando el Land Rover patina Subiendo hasta las que están lairo arriba Esto es pura adrenalina Siente uno hasta Calima Me traigo unas migas pa' la hora la comía Vámonos a la cooperativa Dejamos mercantía y con esto terminamos la rutina Que seguir trabajando, los dinero ahorrando Esta campaña se viene mejor La jornada es muy dura, el día es una aventura A no ser que no llueva hoy De seguir trabajando, los dinero ahorrando Esta campaña se viene mejor La jornada es muy dura, la jornada es muy dura La jornada es muy dura, el día es una aventura A no ser que no llueva hoy Ya voy estirando los mantones Metiéndolos en el Land Rover Solo me basta mi cuadrilla y echarle un par de cojones Voy estirando los mantones Metiéndolos en el Land Rover Y tirando ya pa' el tajo Que hay que empezar las labores Lero Lero Rai sudando Lero Lero Rai vibrando Lero Lero Rai soplando Lero Lero Rai bareando Lero Lero Rai sudando Lero Lero Rai vibrando Lero Lero Rai soplando Lero Lero Rai bareando